Una de las imitadoras más talentosas de este país, además creadora de múltiples personajes, entre ellos la queridísima Resbalosa. No solamente eso, tremenda actriz. Ya tiene en su haber un premio Cassandra como mejor actriz del año y varias películas y nuevos proyectos. De eso precisamente vamos a hablar hoy con nuestra querida Lumi Lizardo. Bienvenida, Lumi. Yo tengo que ser hombre, yo tengo que ser hombre. Espérate, yo tengo que ser hombre para ver cómo hacen los hombres, mira, ¿verdad? ¡Qué mariposa tan bonita! Buenas noches. ¡Qué equipo más chévere! Yo voy a empezar como los hombres hacen. ¿Cómo es que tú te conservas tan bien? Los hombres siempre hacen la misma pregunta. Oye, qué hermosa. Bellísima. Lo que pasa es que he aprendido de mujeres como tú. Tú nunca me has preguntado a mí mis secretos. Pero no hay que preguntarlo, ¿eh? Porque es que no, no es necesario. Tú haces mucho ejercicio, te preocupas mucho por tu figura, por lo que comes. Sí, claro que sí. Debo mantener la dieta no muy rígida porque... Eso es naturaleza. Eso sí. Te voy a decir como dice la gente, eso es genética. Gracias, pero hay cosas que caen. Y que si no hacemos ejercicio, pues entonces hay que fortalecer. Tú sabes que lo de la columna a veces me permite hacer ejercicio, pero a veces no. A veces no. A veces no y... Yo sé que tú has pasado por muchas situaciones en el pasado, pero bueno. Lumi está de vuelta desde hace un tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes ya de vuelta en el país? Tengo años, ya como tres años. Como tres años. Casi conmigo. Yo recuerdo que yo llegué un poco primero. Exacto. Un poco antes que tú. Sí, sí, sí. No como un poco primero. Antes que tú, un poco antes y luego llegaste tú. Pero yo nunca supe realmente por qué te fuiste. Y he buscado un montón de entrevistas porque tú habías sido muy exitosa. Haciendo comedia en telemicro con tu propio espacio. En otros programas, sí. En los premios Casandra. Yo recuerdo una vez te dijeron que era la soberana del humor. O sea, como Lumi Lizardo, como comediante, estabas allá arriba. ¿Por qué te fuiste? Tú sabes que los artistas siempre estamos explorando. Quise buscar como nuevos aires. Ver si de una forma no se podía internacionalizar el trabajo. Toque puertas. Normal. ¿Pero había pasado algo aquí? No, no. ¿Había pasado algo aquí que te hizo decir, basta ya, necesito coger aire? No, no pasó nada. De verdad que la pausa que viví fue necesaria. Fue mandada por Dios. Porque todos los artistas principalmente tenemos pausas en nuestras vidas. Y no es porque la buscamos voluntariamente, sino porque en verdad la necesitamos. Y esas pausas nos ayudan a crecer. ¿Cuánto tiempo fue la pausa? La pausa fue como de dos años. ¿Y lo que tú encontraste cuando volviste era lo que tú esperabas? Bueno, sí, sí, lo que yo esperaba. Pero a nivel ya de negociación, no puedo decirte que no, porque creo mucho en el tiempo que Dios usa para que las cosas se realicen. Pero tú esperabas que las puertas se abrieran más fácilmente. ¿Por qué no te fuiste por tanto tiempo? Fueron apenas dos años. Dos años. Intenté, lo hice y llegué a una negociación con el canal de la comunidad de Manhattan, el MNN, Manhattan Neighborhood Network. Y grabé unos cuantos programas, pero no salieron al aire. Pero yo no me estaba refiriendo a Nueva York, yo me estaba refiriendo a República Dominicana, cuando tú volviste a República Dominicana. Un cambio, yo encontré un cambio en la televisión y en las negociaciones. Ya la negociación te exigían un poco más de lo que al principio yo negocié para salir con mi programa. Sabes que cuando uno pone mucho de su dinero y no entra, pues llega un momento en que se agota y económicamente no tenía ya esa fuerza para poder presentarle el proyecto a un canal que le interesara, porque sabes que es parte y parte. No fue culpa de ningún canal que no me quisieran, al contrario, sí me querían, pero la negociación que yo quería en ese momento, o que podía tener, no se pudo realizar. Luego llegaste a un acuerdo con Fernando Hasbú, o con Ahora Es, que en ese momento no sé si estaba Fernando. Todo el mundo especuló, porque después que Lumi se pasó un año y pico, yendo como invitada a muchos programas, y haciendo las delicias en cada uno de esos programas, porque aquí estuviste tú en una mesa, haciendo las resbalosas. Cuando hablábamos de las chapeadoras, que a mí me plantearon ese tema y yo dije, ¿las qué? Pero quedó buenísima la mesa. Y entraste a Ahora Es, ya como empleada, mucha gente empezó a especular, ¿va a tener problemas? Con fulana, con mengana, porque a ti te han etiquetado, como los dominicanos solemos etiquetar tan fácilmente, te han etiquetado mucho. ¿Cómo fue el ambiente? Y vamos a hablar un poco de esas etiquetas. ¿Cómo fue el ambiente dentro de Ahora Es? Fabuloso. Con toda la sinceridad del mundo. No, en serio. ¿Y cómo te sentiste cuando entonces sale del aire, por fin? No, no, no. Yo entré primero sabiendo que el proyecto iba a durar ese tiempo. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Cuando entro me fascinó la idea porque Nashla y Honey y el elenco completo, fabuloso. Teníamos una química única, el boli, el productor, Eduard Goris. Fue una experiencia bonita. La viví al máximo. Tú no tuviste ningún conflicto ahí. No, es que no hay por qué tener conflicto. Hay cosas, por ejemplo, que la gente en este medio es un poco delicado porque cuando un grupo, una voz, corre a de favor de una persona, en contra de una persona, corre más que lo que es bueno. Exacto. Entonces, yo agradezco a las personas que han dicho que si soy, que si no soy complicada, que si soy esto, soy aquello. ¿Cuáles son las etiquetas que más te han dolido? O sea, o por lo menos las que están más lejos de lo que tú eres. No, no, no. No me han dolido ninguna. ¿Sabe por qué? Porque yo sé, para el medio que vine a trabajar, yo supe desde un principio que este medio no es complicado, pero es un poco difícil. ¿Ya te las habían puesto antes de irme? Antes de irme del país. Sí. Sí, sí, claro. Pero tú sabes que es bueno porque con el tiempo, el tiempo es el que cura todo y es el dueño de la verdad y de la mentira, es el dueño de descubrir las cosas y de quitar caretas. Todo lo pone en su lugar. Entonces, cuando han hablado de mí, me alegra porque cuando me toca trabajar con un equipo de personas, pueden ver lo contrario. Y a mí, para eso, para mí eso es un placer. Me imagino que la gente se queda diciendo, ay, a mí me habían dicho tantas cosas. Entonces, sí, sí, maquillistas, actores, actrices, productores. Esto era tan difícil, complicado. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que, mami dice mucho que cuando un árbol da buenos frutos y da mucho, se convierte en una atracción para los demás. Y sobre todo las mujeres, porque en el mundo que tú te desenvuelves, en el mundo del humor y en el mundo del cine, de la actuación ahora, generalmente son los hombres los que han sido protagonistas. Y cuando una mujer se destaca, todos los cañones se enfilan a las mujeres. En el caso tuyo y de Cherry, los cañones se enfilaron a sacarle chispa a ese antagonismo supuesto o real, no lo sé. Pero es así, pasa mucho con la mujer que no pasa con los hombres. Y no solamente yo, o sea, muchas mujeres, casi la mayoría de que estamos en el medio de la comunicación, de la actuación, del arte, hemos sido víctimas de muchísimos comentarios que no van con nosotras, ni con nuestra forma de ser, ni con nuestros principios. Y con las redes sociales ahora. Exactamente. Entonces, como que tú tienes que luchar con eso y tener una inteligencia única para poder nadar en las aguas y evadir y seguir tu trabajo sin que eso te afecte. Pero eso te hace crecer. Claro que sí, y te fortalece, es lo que me ha fortalecido. Y yo digo, bueno, gracias, señor, porque todo lo que se diga, tú eres el encargado de limpiar ese camino que hay ensuciado de mi vida. Pero tú eres amiga de Cherry. Claro que sí. Ustedes trabajaron juntas en Telenica. Mucho, y tenemos una química única. Y después de este asunto de que yo soy la mamá, esta no es la mamá, ¿ustedes se han juntado, han hablado, han conversado y se han reino de estas cosas? No, 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 no nos hemos juntado, pero para mí sería un placer. Yo siempre he dicho en todas las entrevistas de que admiro mucho y respeto, muchachito, una mujer muy trabajadora, que hace lo que le hace con pasión, porque le gusta. Y yo sé que igual que yo, ella entrega lo que es su vida cuando hace cualquier trabajo en cualquier escenario. Yo hablaba de los personajes, porque tú eres buena, imitando a gente muy conocida y creando personajes también. Bien, son muchos tus personajes y tus imitaciones. ¿Cuál es la diferencia? Yo te doy un día decir, no, yo no soy esto, yo soy aquello. ¿Qué tú no eres? Tú eres comediante, humorista, imitadora, actriz. ¿Cómo te imaginas tú más? Que de Freddy Verascoico aprendí que hay una diferencia, esas virtudes, hay una diferencia que es esta que están viendo, el comediante es quien interpreta y el humorista es quien crea e interpreta a la vez. Pues tú lo has hecho los dos. Por eso Freddy decía que yo soy humorista, por eso también él era humorista. Exacto. Claro. El humorista es como más amplio, en un sentido más amplio. Hay cómicos, hay comediantes y hay humoristas, y humorista decía, e incluso lo estábamos hablando, camino hacia la premia en Santiago de la película Un Lío en Dólares, Richard Douglas y yo y el grupo, y estábamos estableciendo y aclarando la diferencia que hay entre humorista, comediante. Y comediante. Exacto. Y señores, ahora tenemos a Lumi haciendo cine, otra vez, haciendo cine y haciendo teatro. ¿Ya no piensas más en la televisión? ¿Ahora te vas a concentrar más? No, 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 yo pienso en la televisión. Tú sigue, porque tú me dijiste aquella vez, y lo has dicho por todos lados, yo quiero la televisión, yo amo a la televisión. Yo voy a volver a la televisión. Tú vas, tú estás decidida a volver. Claro, es que yo tengo fe en que eso va a pasar. No importa, es que la gente empieza y dice, empleada o con tu propio programa, dependiendo de la negociación, mi pasión es la actuación, es el arte, y ya sea empleada o con mi propio proyecto, en yo estar haciendo lo que me gusta hacer y lo que es mi vida, yo me siento bien. Háblame de un lío en dólares, que ahí tú interpretas a una mujer negra, una mujer de color. Virtudes. Virtudes se llama. Es mi primer personaje que hice cuando empecé la televisión exactamente en el estudio que te queda al lado de este. En el que está enfrente. En el frente, el de Corporán. El de Corporán. Cuando empecé bien jovencita con Corporán, empecé a hacer humor también, hacía la co-conducción del programa, era... Ay, Dios mío, virtudes. Pero virtudes tiene un cambio porque uno debe ir evolucionando con los tiempos y ya virtudes no es como antes, sino que ahora tiene una vida diferente, tiene un ambiente diferente donde se desenvuelve y se desempeña en un país diferente. Con personas diferentes, o sea, que es totalmente jocosa. Imagínate una sureña del área donde es virtudes. Oye, hablando inglés, usted la escucha hablando inglés. Esto es, esto sería tremendo. Pero yo digo que hasta ahora los protagonistas de casi todas las películas, de todas las comedias dominicanas han sido hombres. No, pero Chedi hizo la lucha de Ana. Sí, pero esa no es comedia, eso es drama. No, pero también hizo lo súper. Sí, pero lo súper era una más. Los hombres han sido como los que han dominado. Sí, eso es cierto. ¿Tú crees que eso ha sido injusto teniendo tantos talentos? ¿Hay tantos talentos femeninos o no? Hay talentos femeninos, pero no lo creo injusto porque el hombre o el productor, en este caso puede ser mujer, puede ser hombre, piensa en la persona que sí le puede favorecer, que sí, que sí en realidad les resulta para una película. A lo mejor las mujeres no tenemos como, no le damos como esa seguridad a los productores, pero eso es válido. Claro, yo creo que tú termines con alguno de tus personajes. ¿Ah, sí? Todo el mundo sabe quién es Lumi Lizardo, todo el mundo conoce sus personajes, pero a ti es el que más te gusta y algo que tú quieres decir hace muchísimo tiempo, pero que tu personaje es el único que lo puede decir porque tú no. Y esta es la plataforma ideal para tú decirlo y el momento propicio. Yo, como dijo, nos vamos a una pausa. No, vamos a de cine porque ahora vamos a ver los estrenos de cine de esta semana, pero yo no quisiera que tú anunciaras los estrenos de cine, yo quisiera que tú dijeras algo que tú... Dígame un personaje, cuál desean, que no sea la rebalosa. No, no, la rebalosa, no, no, no. Mucha atención, a mí no me dejen afuera. Consuelo. Vamos a ver el ejercicio del funcionario ordeñando la jodida teta de la vaca. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Con esto apretamos la teta y con esta la presionamos, ahí. Sacando todos los impuestos y todas las cosas que estamos... Porque la gente piensa como que uno haga... Señores, estamos pasando a la mil y una. ¿Qué marditico apagón viví yo hoy? Yo fui a apagar la luz y lo que pagué fueron los apagones del marditico mes. Pero la rebalosa no tiene problema con los apagones. Porque ella tiene su inversor y planta propia que me la compró mi marido. Eso, Lumi Lizardo, señores, un fuerte aplauso. Éxito de tu película. Es tu obra de teatro y una obra de teatro también. Una obra de teatro de la mano de nuevo de Juancito con Juancito Rodríguez. Que ya tuviste éxito con Franciara, ahora vas a seguir. Exactamente. Muchísimo éxito, de verdad, mi amor. Gracias. Y a ver si vienes por aquí de vez en cuando. Yo no sé si yo tengo para pagarte, Lumi, porque también mucha gente piensa que tú eres muy cara. Piensan que soy cara, pero no piensan mal. Pues nos quedamos sin Lumi Lizardo. Vámonos con los estrenos de cine, Caribbean Cinema. Gracias.